Mi nombre es Edilu Guedes Ochoa, cédula de identidad 4966372, juez de primera instancia del Tribunal de Control Nº 1 de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Estado de Yaracuy. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes que presuntamente se encontraban manifestando en las diferentes calles del Estado de Yaracuy. Al revisar las actuaciones evidencié que no existían suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva, por lo que mi decisión inicial fue darle la libertad plena, siendo coaccionada por la Presidenta del Circuito y juez de primera instancia.